Con mi canción Las hojas muertas Tú bien recuerdas Cuanto te amé Con mi canción Las hojas muertas Revivirán Tal vez al fin Pero el viento cruel Amenaza Para arrancar Por siempre más La esperanza Que con fe Se abraza Y nunca se Puede dejar Sra.西tin La esperanza La esperanza La esperanza al fin Qu Maintenant La esperanza La esperanza Pero el viento cruel Amenaza para arrancar Por siempre más La esperanza que con fe se abraza Y nunca se puede dejar La esperanza que con fe se abraza Y nunca se puede dejar Y nunca se puede dejar Y nunca se puede dejar La esperanza que con fe se abraza Y nunca se puede dejar